Hola, muy buenas tardes, tenemos el gusto de saludarles, estamos pues aquí contentos también de verles, les damos la bienvenida a este homenaje al doctor Jesús Martín Barbero pues vamos a tener este memorial y pues les agradecemos mucho su presencia, les agradecemos también a los y las colegas que nos van a compartir sus intervenciones, sus memorias sobre un personaje que todos sabemos un personaje muy grande para poder comprender la historia de la comunicación en América Latina la historia de la cultura y bueno entonces con esto pues damos inicio, me doy el permiso de presentar a la doctora Doris Milda Flores gran suerte de conocer y entablar relación con Jesús Martín Barbero en el momento en que defendí mi tesis de doctorado, yo estaba buscando a alguien que me respaldara y me acompañara porque yo había ido en contra de las teorías estadounidenses, gringas, de los efectos de los medios en las audiencias y justamente quería y traté de salir de esa manera de considerar la relación nuestra con los medios y tecnologías y justamente ya teniendo la tesis hecha me llegó el libro de los medios a las mediaciones y a partir de ahí mi primera idea que me planteé, mi primer objetivo al volver a México después de casi cuatro años de estar en el doctorado en Estados Unidos fue la de conocer a Jesús Martín, lo cual pude hacer muy pronto y bueno desde entonces desde el año 87 hasta la fecha seguí una estrecha relación con él más que hablar cosas de toda su gran obra, de todo lo que hizo, de cómo era yo quisiera simplemente decir algunas cosas que para mí le dan una personalidad muy distintiva dentro de todos los grandes teóricos y metodólogos que hemos conocido y tenemos todavía en América Latina esto de por ejemplo él siempre se decía soy un latinoamericano nacido en España y después habló como soy un cartógrafo mestizo a mí esto me impresionaba porque es una forma muy especial de autodefinirse a sí mismo y de buscar reconocimiento también hablaba de ideas fuera de lugar porque claro eran ideas que contradecían las visiones dominantes y todavía cuando reinaba esto de que el medio es el mensaje me parece a mí que la manera de entrar de Jesús por ahí fue la de la televisión el mal de ojo de los intelectuales es decir esto de satanizar los satanizar a los medios satanizar perdón a los medios y a las medias a las tecnologías pues no era lo indicado yo quisiera resaltar esa parte que fue la búsqueda permanente de Jesús por ubicarse en un medio en otro continente y sobre todo en lo que a mí me parecía algo que es una frase que yo tengo siempre grabada y la uso que dice no han sido sólo las limitaciones del modelo hegemónico las que nos han forzado a cambiar paradigmas han sido los tercos hechos y los agudos procesos sociales de América Latina los que nos han cambiado los objetos de estudio a los investigadores de la comunicación y yo creo que esto es lo profesor esto fue como su guía para sí mismo y para mí ahí se concentra mucho del legado de él como intelectual y como persona y como profesor y como acompañante y concluyo para no robar más tiempo porque somos muchos y muchas los que quieren decir algo que a mí esto de los mapas nocturnos siempre me impresionó y me preguntaba y finalmente llegué a una conclusión yo mismo de que mapas nocturnos ¿por qué? porque quizá la luna que es la que ilumina la noche no produce destellos ni hace sombra entonces mapas nocturnos son más confiables que los mapas que llevan toda la luz del sol pero con sombras muchas gracias por escucharme muchísimas gracias Guillermo agradecemos tus palabras ahora invito al doctor Raúl Fuentes adelante muchísimas gracias también por estar por acá gracias Rodrigo buenas tardes un abrazo en general a todo el mundo quisiera saludarlos yo no por uno pero se me van los cinco minutos en eso un abrazo para todos con mucho afecto la semana pasada me tocó participar en un homenaje como este a Jesús Martín Barbero organizado por la intercompra de la asociación brasileña en un homenaje como este a Jesús Martín Barbero no pero este por qué por qué se retroalimenta el sonido no? bueno no ya se oye bien ya se oye bien había un micrófono abierto pero ya se oye bien aprovechamos para recordarles mientras no estamos interviniendo los podemos cerrar gracias bueno el tema de esa reunión giró alrededor entre las muchas posibilidades de hablar de Jesús y de hablar en una comunidad académica organizada desde hace muchos años alrededor de un texto que Jesús presentó en un encuentro de la intercom en el 97 que decía que le debe América Latina a Brasil y entonces estaban recuperando ese texto los colegas brasileños muy como muy reconocidos de lo que ahora tenían que hacer que era decir que era lo que Brasil le debía a Jesús Martín Barbero y pensando en eso en esa experiencia de la semana pasada que me tocó la suerte de participar entonces decía yo y qué voy a hacer yo en el equivalente mexicano de la MIC y entonces encontré lo siguiente no pude conseguir todos los datos necesarios pero sé que Jesús vino muchas veces a México desde antes de que fuera reconocido como Jesús Martín Barbero cuando se le conocía simplemente como Jesús Martín en los años 70 estuvo en varias universidades en varias reuniones y yo lo conocí en una de esas que no fue la primera en la ICA en 1980 en Acapulco una reunión muy famosa por todo lo que sucedió y lo que significó para la comunidad mexicana de investigación de la comunicación a la cual yo sí fui y sí me quedé entonces fuimos pocos los mexicanos que hicimos eso y tuve la ocasión de conocer entre otros a Jesús Martín Barbero en persona ya lo había leído para entonces bueno, pero a lo largo de ese tiempo a partir de los años 80 tuve la suerte, tuve la ocasión de interactuar con él académicamente de muchas maneras hasta muy recientemente y seleccioné entre todas esas posibles relaciones de Jesús con México y con la MICA en particular con las universidades en donde trabajamos seleccioné un ejemplo de esa relación que se les platico para terminar esta intervención algunos de ustedes se acordarán de un libro publicado bajo mi nombre se llama La Comunidad Desapercibida ese libro se publicó hace 30 años en 1991 y para ese libro le pedí a Jesús un prólogo un prólogo que fue extraordinariamente generoso y que además me hizo deberle mucho porque con el prólogo que escribió Jesús entendí mejor que era lo que yo había querido escribir y lo que siguió después de eso tuvo esa influencia, digamos esa enseñanza que le agradecí mucho a Jesús tuve un par de ocasiones para decírselo y se reía se reía así un poco de lado como solía hacerlo bueno en el prólogo se se menciona por supuesto lo que lo que estaba planteado en el libro eso no lo voy a a repetir ahora sino lo que tiene que ver con el campo con la comunidad desapercibida y este y se estaba refiriendo a todo este grupo que estamos representando los reunidos en esta en esta tarde voy a leer a Jesús en el prólogo a ese libro la reflexión que recoge este libro se halla permanentemente atenta a todo lo que densifica el espesor del campo la llegada de los estudiosos latinoamericanos exiliados de Argentina de Chile de Brasil la proliferación de las escuelas y el surgimiento de los posgrados la apertura de centros de investigación como el instituto latinoamericano de estudios transnacionales el centro de estudios económicos y sociales del tercer mundo el nacimiento y avatares de las asociaciones el Conec y la Mic y también aquello que histórica y socialmente lo mueve y lo moldea el debate nacional sobre la reglamentación del derecho a la información la crisis económica y política la reconversión industrial y tecnológica la dispersión de enfoques el maniqueísmo metodológico el denuncismo son leídos a la vez como problema teórico y como indicador cultural y político la evolución la asimilación y las reformulaciones son ligadas al proceso de descentralización del campo por la apertura y al por la apertura a y la potencialidad de los trabajos en las ciudades de provincia al fortalecimiento institucional de las asociaciones y a la organización y circulación de la documentación en esta época del desencanto se refería a mil novecientos noventa y uno en esta época del desencanto en la que abundan los balances desilusionadores y las reformulaciones realistas este libro sabe leer por debajo de la dispersión y la fragmentación visibles del campo el lento madurar de una comunidad y a grandes trazos esclarece y en ello es sin duda pionero como la comunicación se constituye en campo intelectual en la medida en que sus actores forman comunidad hecha no solo de conocimientos sino también de reconocimientos no solo de paradigmas sino de posiciones teóricas y de interpelaciones sociales estaba firmado en Cali en septiembre de mil novecientos noventa y creo que este valía la pena traerlo a esta comunidad y recordar así lo que como nos leía Jesús hace treinta años gracias muchas gracias agradecemos tus palabras ahora invitaría a la doctora Rosana Reguillo Rosana adelante muchas gracias por estar también por acá que tal muy buenas tardes a todas a todos un fuertísimo abrazo pandémico pospandémico y lo que se siga muchísimas gracias a Doris a la nueva mesa directiva de AMIC les deseo la mejor de las gestiones que sigan con ese empuje que ha mostrado su generación me alegra mucho bueno yo voy a ser muy breve yo venía de calibrar mis instrumentos de conocer en los barrios bravos de la ciudad de Guadalajara con mis primeras incursiones etnográficas cuando conocí a Martín Barbero él venía de escribir de publicar su libro de los medios a las mediaciones que en el 2017 cumplió treinta años ¿no? como fecha de publicación y no puedo ya ni acordarme en cuantos escenarios formales informales y familiares fuimos compartiendo preguntas preocupaciones una amistad muy larga ¿no? fue una conversación que inició en los principios de los noventas ochenta y nueve y que no iba a parar ya nunca a lo largo a lo largo del tiempo ¿no? entonces yo creo que lo que a mí me gustaría dejar digamos como parte más sustantiva de mi intervención es que yo creo que el mejor homenaje que podemos hacerle a Jesús es discutirlo y leerlo yo creo que hay mucho material todavía en su obra publicada y en sus apuntes que ojalá podamos recuperar pronto donde hay digamos ideas que han sido seminales y que han cambiado como ya lo sabemos todos el lugar de las preguntas ¿no? de las conversaciones que yo tuve con él yo quisiera retener tres fundamentalmente que marcaron definitivamente mi manera de entender ciertas cosas yo ya digamos investigaba cuando lo conocí ¿no? entonces de alguna manera no fue mi maestro en un sentido formal pero sí fue un compañero de ruta que supo abrir ventanas muy importante y un primer eje de las cuestiones que discutimos mucho era la dificultad para la comunicación para los estudios de comunicación de mantener atada la pregunta por el sujeto y la práctica ¿no? era una una crítica amorosa por supuesto pero sí una crítica digamos que volvía visible una dificultad grande para no para no segmentar o para no diseccionar esta relación entre el sujeto y las prácticas sociales comunicativas ¿no? entonces esto me parece muy importante un segundo elemento tiene que ver con las identidades ¿no? o sea la obsesión de Jesús Martín en sus distintas tres reencarnaciones este que tuvo ¿no? primero digamos como el filósofo que hace el desplazamiento hacia la comunicación la segunda como su declaración frente al al digamos al desplazamiento de los medios y una tercera que tiene que ver digamos con su reencuentro otra vez con las raíces filosóficas y estéticas ¿no? entonces en esas obsesiones de Jesús por las identidades a mí me parece que una noción que él fue acuñando con mucho trabajo a partir sobre todo de su trabajo en telenovelas fue esta idea de las matrices culturales que desatoró muchísimos de los procesos identitaristas de la época y que nos permitió justamente como romper con esta idea de identidades buenas identidades malas ¿no? entonces creo que ahí hay todavía mucho para explotar y un último elemento hay más por supuesto pero estos tres para mí son los más relevantes en mi relación con él tendría que ver con los procesos urbanos ¿no? Jesús estaba profundamente obsesionado en el buen sentido de la palabra con el entorno con el locus con la ciudad esto venía digamos trabajándolo desde su conocimiento profundo de la obra de Walter Benjamin pero digamos sus preguntas por la estética del urbano cambiaron también el modo en que la comunicación se empezó a acercar a la ciudad fue un momento digamos en que Nalaik la asociación latinoamericana de investigadores se abrió el primer grupo de comunicación y ciudad que yo tuve la suerte pues digamos de coordinar en sus primeros momentos entonces yo creo que el planteamiento los planteamientos de Jesús en torno al espacio urbano han sido son un legado fundamental que en estos momentos en que estamos enfrentando este locus desafiado que nos trae la pandemia vuelven a ser absolutamente relevantes nuevamente muchas gracias un gran abrazo para todas y todos Rosana muchísimas gracias como siempre muy bonito escucharte invitaríamos ahora a la palabra le damos la palabra a la doctora Patricia Ortega doctora adelante el tema de las mediaciones ha sido sin duda una de las aportaciones más significativas de Jesús Martín Barbero al campo al campo de la academia y la investigación de la comunicación y la más reconocida a nivel mundial pero en realidad toda su obra está llena de abordajes teóricos y conceptuales para entender la realidad cultural política y social y para estudiar ahí los procesos de comunicación de la filosofía a las ciencias sociales de la semiótica a la sociología de la cultura el pensamiento de Jesús Martín Barbero ha sido fundamental para entender a la comunicación como un campo interdisciplinario y más allá de determinismos ideológicos económicos y tecnológicos comprender la relación entre medios y sociedad los procesos de la comunicación que se dan en la cotidianidad entre las personas o el interés por los jóvenes la ciudad la cultura popular y muchos otros temas que conforman su extenso trabajo no voy a hablar de sus conceptos no diría nada que ustedes todos y todas las que estamos aquí no conozcan por ello más que hablar de su obra quiero platicarles sobre mis pocos pero muy significativos encuentros con el querido Jesús Martín Barbero en 1990 le hice una entrevista que se publicó en el semanario política que en ese entonces editaba el periódico El Nacional la entrevista resultó ser una conversación agradable amena y franca era la primera vez que yo hablaba con él había muchos temas en el quintero pero sobre todo yo tenía dos inquietudes para llevar a cabo aquel acercamiento uno era platicar con él sobre telenovelas más allá de las mediaciones me interesaba saber cómo las veía qué hacía para estudiarlas sus rutinas cuáles le gustaban y qué veía en ellas por otro lado para mí era muy importante interrogarlo sobre lo que como un desplazamiento de la semiótica como un alejamiento de la semiótica y le pregunté cuál es la diferencia teórica fundamental en el análisis del acontecimiento periodístico que desde una perspectiva más semiótica planteaba usted en su libro comunicación discurso y poder y el análisis del acontecimiento periodístico visto desde las mediaciones él me respondió el enfoque de las mediaciones introduciría elementos distintos como el estudio de la dimensión del proceso productivo de la noticia su estructura por otra parte estaría el análisis de los nuevos modos de relación del texto con la sociedad que no se agota en el análisis ideológico hablaríamos otra vez de que lo noticiable no pasa solo por los intereses de clase o por los de las instituciones periodísticas sino también por la recepción y agregó hace mucho tiempo que dejé la semiótica porque los problemas que me estaba planteando no los podía responder desde la semiótica la desbordan primero en términos históricos la semiótica trabaja con la sincronía no con la diacronía no con la historia no quiero ser injusto me dijo creo que han cambiado mucho las cosas pero durante mucho tiempo la semiótica fue en las escuelas sobre todo una especie de conjunto de herramientas que cuanto más complicadas más válido era el conocimiento que de ellas se deriva lo cual es positivismo puro yo creo agregó que la semiótica está cambiando pero me preocupa que todavía haya mucho juego formal se aplican las recetas y al final no descubrimos nada nuevo no recuerdo si le confesé el trasfondo de mi pregunta pero vio en mi cara la satisfacción de alguien la satisfacción perdón de alguien que se siente cobijado por la razón he seguido siempre el trabajo de Jesús Martín Barbero con gran interés no soy una especialista en su obra estoy muy lejos de serlo sobre todo porque siempre que regreso a sus textos encuentro nuevas cosas perspectivas que entiendo de distinta manera o veo otros sentidos que no encontré en las primeras lecturas ahí radica la riqueza de su trabajo que permite diversos encuentros y discusiones y genera siempre nuevas reflexiones siempre ha sido mi referente principal una guía en mis investigaciones y ha estado presente en muchos de mis trabajos tuve oportunidad de platicar con él en otras ocasiones ya no me da tiempo de comentarles ahora sobre ellas pero en cada una disfrute su claridad su profundidad y su generosidad de compartir conmigo sus muchas miradas sobre la comunicación sus mapas conceptuales y sus comentarios sobre mis temas de investigación aunque nunca se lo oí decir estoy segura por lo que llegué a conversar con él que le entusiasmaba la discusión de su trabajo y la utilidad que éste podía tener para desarrollar nuevas propuestas o para avanzar en el conocimiento de la comunicación y los medios conocer los medios para democratizarlos diría él él ha sido sin duda un maestro para mí le abrazo con el corazón donde quiera que esté gracias doctora muchísimas gracias le agradecemos sus palabras ahora invitaríamos al doctor Raúl Trejo que nos comparta también su intervención muchísimas gracias doctor con mucho gusto gracias Rodrigo gracias a Doris Milda y a los compañeros de la MIG por organizar este encuentro tan fraternal y lleno de reconocimientos mutuos y por invitarme bueno en estos días después de su triste fallecimiento el 12 de junio pasado se habla mucho de la fundamental bibliografía pero también de la fructífera biografía de Jesús Martín Barbero sus ideas han sido clave ya lo sabemos para entender la cultura y a los medios en América Latina su talante amable del que muchos discípulos y colegas nos beneficiamos fue algo esencial de su personalidad generosa me voy a referir en trazos muy generales a tres preocupaciones cardinales de Martín Barbero ustedes ya las conocen que nos ayudaron a comprender a los medios a la cultura y a la comunicación en primer lugar con elegancia y erudición Jesús Martín Barbero supo entender a los medios en sus contextos a diferencia de los enfoques que les atribuyen capacidades inevitablemente manipuladoras los medios de comunicación explicó son parte de un sistema más amplio en donde se entrecruzan tradiciones culturales e intereses muy variados su idea de las mediaciones fue primordial para reconocer que los medios de difusión como la televisión están agotados por la familia la sociedad y la cultura y desde luego por la experiencia de cada uno de nosotros una segunda enorme aportación fue en consecuencia la reivindicación de las audiencias de los medios que están conformados por individuos con gustos preferencias y circunstancias específicas creo que ese énfasis en las audiencias que de ninguna manera son masas amorfas pasivas ni siempre resignadas hoy puede resultar evidente pero no lo era necesariamente cuando el estudio de la comunicación en ese estudio predominaban mucho más que ahora interpretaciones mecánicas y maniqueas en tercer término se puede mencionar el enorme interés de Jesús Martín Barbero por la cultura popular supo encontrar las claves del gusto por las telenovelas los significados de expresiones musicales como los vallenatos colombianos el tango argentino o los corridos mexicanos entre tantas otras manifestaciones de la cultura popular latinoamericana estas tres claves entre muchas otras del pensamiento Martín Barberiano así le podemos decir contribuyeron a despejar dogmas en el estudio de la comunicación pero posiblemente a pesar de sus eruditas cuán cuidadosas explicaciones que él siempre ofrecía en ocasiones creo que estas y otras claves de su pensamiento las estamos a veces convirtiendo en otros axiomas que se asumen sin discusión y sin contexto Martín Barbero insistió en las mediaciones pero no desconoció el autoritarismo ni la influencia de las industrias de la comunicación pensó acerca de las audiencias a la vez que reconoció sus debilidades y sus frecuencias aquecencias ante los contenidos implicadores de los medios se entusiasmaba con las culturas populares pero que yo recuerdo no las idealizaba Martín Barbero como ya se ha dicho entendió a los medios desde la filosofía y a partir de ella desde la cultura y no se limitó al análisis de la comunicación participó en iniciativas para organizar a los académicos de este ramo como ocurrió con la creación de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación a la IC defendió a los medios públicos como espacios de calidad y pluralidad y fue siempre solidario nos consta a varios con numerosas iniciativas para enfrentar la concentración en los medios los rezagos legislativos o para denunciar agresiones a comunicadores entre tantos otros temas navegante del pensamiento Martín Barbero relató con frecuencia que se apoyaba en mapas todos los hemos visto que dibujaba que diseñaba para ordenar sus ideas ahora que leo también podría decir para ordeñar sus ideas ese rigor le permitió ocuparse de las expresiones más aparentemente triviales de los medios sin perder precisión analítica pero mucho ojo los mapas de Martín Barbero no son hojas de ruta con destinos únicos sino más bien registro de un pensamiento sistemático a la vez que abierto conversé con Jesús a leer sus libros y tuve el privilegio de hacerlo en persona con él en intercambios en los que siempre fue muy magnánimo en la charla en ocasiones lo vi con su indispensable y siempre bondadosa Elvira Maldonado y supe de la enorme tristeza que le trajo su ausencia hace menos de dos años hace muy pocos años después de una larga tarde de charla en Bogotá cuando transité con él del tinto al tinto es decir del vino al café me supe muy afortunado de escucharlo y de que me escuchara para muchos de nosotros Jesús fue profesor en sus libros colega en la reflexión en voz alta y amigo muy generoso ya lo extrañamos muchas gracias muchísimas gracias doctor Trejo siempre muy interesante oírlo como siempre ahora lee pasaríamos la palabra invito a la doctora Marisela Portillo Marisela muchísimas gracias por aceptar estar por acá Buenas tardes a todas y a todos pues la verdad es que primero que nada quiero agradecer la oportunidad de dar unas palabras en este homenaje que la AMIC hace a Jesús Martín Barbero la verdad me da un poco de pudor hablar en frente de nuestros maestros de quienes aprendimos de Jesús Martín yo lo leí por primera vez en la carrera de comunicación en la UAM con Betty Solís que fue mi maestra de módulo un poco antes de irnos a Felafax en Acapulco también asistí a algunas sesiones de ese congreso emblemático y después debo decir que en el 97 tuve la oportunidad de reencontrarlo de conocerlo ¿no? en la Ibero él fue un catedrático UNESCO en ese momento y yo tuve la posibilidad ahí de ser su alumna ¿no? por tres días en ese curso que para mí fue memorable creo que nosotros hemos mi generación me refiero hemos sido formadas ¿no? a la luz de sus textos yo entré a la UAM en el 89 mi generación es 89-93 y como digo en esos primeros años en los que yo me acercaba ¿no? como un estudiante de licenciatura a las teorías de la comunicación los planteamientos de Jesús Martín Barbero pues puedo decir hoy y siempre lo digo a mis alumnos uno los cita como uno de sus padres y referentes teóricos ¿no? o sea ese cambio en la mirada ese desplazamiento epistemológico marcó profundamente nuestra forma de encarar el análisis y la reflexión de nuestros de nuestras incursiones en aquellos años ¿no? como estudiante en la licenciatura y en la maestría a los estudios de comunicación entonces como digo para mí es muy emotivo estar aquí hablando el día de hoy también recuerdo con mucho cariño como Guillermo Orozco en la maestría allá en la Ibero ¿no? acabó de digamos acomodar teóricamente esos textos teóricos a nosotros como alumnos en ese momento y que fue tan importante no quisiera extenderme mucho más quisiera cerrar con una anécdota que también de aquellos años cuando yo lo conocí tuve el privilegio de ser su chofer llegó a la Ciudad de México en 1997 y recuerdo que la coordinadora de la maestría allá en la Ibero dijo ¿quién quiere recoger al doctor Martín Barbero en el Hotel Emporio en Reforma pasó a la Reforma y en aquel entonces tenía un Volkswagen que con dificultades lograba subir a Santa Fe pero tuve el privilegio de tener ahí algunas conversaciones con él en mi auto contándole ¿no? o sea platicando con ese que era para mí un autor ya fundamental en ese momento que yo pues recuerdo con mucho cariño después reencontrarlo en el congreso de IMCR que también recuerdo que le dije Aimee permítame recogerlo en el aeropuerto fue la segunda vez que también lo pude llevar en el auto y platicar con él recuerdo con mucho cariño también la última vez que lo vimos en Guadalajara en aquel honoris causa ¿no? en el Paraninfo de la UDG recuerdo su brillante intervención esa conferencia que también uno guardará con mucha añoranza en aquella ocasión llevé a mis estudiantes de doctorado la primera generación de los estudiantes doctorado de comunicación de la Ibero y la verdad es que pues guardaré entrañablemente pues esos recuerdos y como decimos ahora yo creo que nos queda releerlo ¿no? en este momento tan importante también para poder seguir revisando y volver a esos lugares tan importantes para poder continuar con nuestras investigaciones ¿no? y con ese mapa nocturno muchas gracias Maricela muchísimas gracias por tus palabras ahora invitaría a la doctora Aime Vega adelante doctora hola ¿qué tal? buenas tardes les saludo a quienes integran el nuevo comité de la MIC igualmente me uno al regocijo colectivo por su llegada al frente de nuestra asociación en la que tuvimos el honor y el privilegio de contar en muchas ocasiones en muchos comités con la guía las enseñanzas de nuestro maestro Jesús Martín Barbero y desde luego pues con mucho cariño y añoranza saludo a mis colegas aquí qué ganas de que estuviéramos reunidas presencialmente compartiendo estas memorias bueno lo que normalmente los periódicos y las revistas entienden por cultura es lo que siempre se ha considerado así artes letras idiomas saberes conocimientos a veces también algo de las dimensiones del juego ancladas en la sociedad a mí que llevo toda la vida trabajando ese tema me gustaría que en vez de cultura habláramos de comunicación entre otras razones porque la comunicación es la cara oculta de la cultura lo que moviliza a los seres humanos ello provocaría que de inmediato el acento se pondría no en la literatura en la pintura en el cine en lo que tradicionalmente se ha entendido como cultura sino en los modos de convivir de la gente y más aún en el lugar donde la gente aprende a convivir la escuela esta es la definición de cultura que cambió la historia de nuestro campo y que Francisco de Anda Corral citaba recientemente en un artículo a propósito de una entrevista a Jesús Martín Barbero en 2018 provocador como pocos Martín Barbero se convirtió muy pronto en un latinoamericano por elección ya lo han dicho mis colegas y desde este lugar respondió al funcionalismo dominante de nuestra región para desde los años 80 mostrarnos vetas de investigación interdisciplinaria crítica que en un espíritu didáctico además bien lo decía Rosana Reguillo nos enseñó cómo poner en diálogo campos como la filosofía la antropología la sociología la historia de los medios a las mediaciones libro que en estos días han citado múltiples colegas y en el que coincidimos en reconocer probablemente como el primer libro el primer texto que compramos con nuestros ahorros marcó el lugar de nuestra mirada es decir puso nuestra atención del objeto es decir de los medios al sujeto las mediaciones sus investigaciones nos guió por ejemplo a feministas como yo que en el análisis de la relación de las mujeres con los medios de comunicación encontramos no solamente la vinculación de las audiencias femeninas de las mujeres con los contenidos sino con los medios como artefactos culturales que participan en la construcción de su identidad tanto individual como colectiva es decir como sujetos políticos quienes enseñamos en las universidades encontramos el pensamiento de Jesús no solo vigente sino más necesario que nunca ya también lo han dicho reiteradamente mis colegas su riqueza intelectual nos da elementos críticos para no cejar ante la visión instrumental de los medios y la comunicación digital esa que fue objeto de su crítica durante su intervención en la conferencia de la IMCR que tuvo lugar en Tlatelolco en 2009 y en la que reclamaba que la nueva concepción neoliberal de información la hipervaloraba y no permitía apreciarla en su justa medida sino si y solo si la volvíamos a poner en relación con la devaluación que sufren hoy saberes tradicionales no informatizables las formas de trabajo informales como las estrategias campesinas de supervivencia nos decía él las experiencias de vida entre los inmigrantes la memoria cultural de los ancianos etcétera en su ponencia él trazaba como horizonte de posibilidad volver al reconocimiento de los derechos humanos del derecho a la comunicación en su más ancha complejidad nos decía él esto es el derecho a la participación del y en el conocimiento el derecho de los ciudadanos y los grupos sociales al acceso a la información no solo como receptores sino también como productores el derecho a un flujo equilibrado de información entre regiones del mundo y entre países de una misma región cito el derecho de los ciudadanos a la comunicación pública del conocimiento se torna aún más decisivo en las nuevas condiciones de hegemonía tecnológica del saber y de las presiones mercantiles sobre el proceso mismo de su producción y circulación lo que se busca salvaguardar es al mismo tiempo el derecho a que la sociedad pueda seguir contando con ese otro conocimiento que proviene de los saberes de experiencia social y el derecho a que todo lo que concierne a las opciones y decisiones sobre desarrollo e inversión en investigación científica y tecnológica pueda ser objeto de información y debates públicos pienso yo pensamos todos nosotros cuán vigentes son las ideas de nuestro maestro esto es Jesús Martín Barbero este es su pensamiento esta es su herencia y nuestra responsabilidad es preservarla en la teoría y en la práctica muchas gracias Laura Bea muchísimas gracias por su intervención agradecemos mucho su presencia aquí también ahora invitaríamos a la doctora Delia Krovi doctora Krovi pues adelante muchísimas gracias el micrófono el micrófono perdón la costumbre de tener siempre el micrófono abierto decía que un saludo un saludo muy afectuoso para todos y como dice Guillermo en el chat es un encuentro bastante esperado y bueno ojalá que podamos pasar en breve hacia lo presencial y agradecer a Don Ismilda y a todo el equipo de AMIC el comenzar con este homenaje ya que nos han hemos tenido algunas pérdidas en el campo que bien vale la pena recordar y valorar de Martín Barbero yo más que su obra que todos como lo han demostrado quienes hablaron hasta ahora y quienes seguramente lo harán en el futuro de este homenaje es una obra muy conocida que todos hemos todos hemos revisado en la academia yo empecé a trabajar sus ideas con lo popular una preocupación inicial que después fue contrastando con los medios y ese diálogo entre lo popular y lo tan diverso que son los medios pero sobre todo lo que quisiera enfatizar es viendo su vida su biografía qué cosas debemos desde mi perspectiva rescatar de esta enseñanza más allá de sus obras que seguramente leeremos son tres aspectos que a mí me parecen fundamentales el primero que ya se mencionó por allí es que me parece que es necesario no dejar la obra de Jesús como una letra ya escrita sin diálogo posterior sin revisiones incluso ampliándola pero también contrastándola con nuevas ideas del campo de conocimiento de la comunicación tan diverso y tan dinámico como está siendo en los últimos tiempos me gustaría también recalcar la idea de seguir rescatando esta bibliografía en la formación de los estudiantes porque me he encontrado en mis clases que desconocen totalmente los autores clásicos y que no se pierda que no quede una obra estática sino que sea una obra que se pueda seguir moldeando con el curso de la historia misma de las ideas y de la comunicación un segundo aspecto que quiero destacar de que creo que muchos estarán de acuerdo de Jesús es la fortaleza con la que defendió sus ideas y creo que esto es fundamental porque hemos ido perdiendo mucho del pensamiento crítico y un pensamiento que se ha ido domesticando por distintas razones casi todas políticas culturales y a veces de intereses personales o grupales entonces rescatar esta idea que él practicó a lo largo de su vida de una defensa muy y una convicción muy fuerte de sus propias ideas y la tercera y más importante para mí es esta suerte de puente cultural que él establece entre una mirada en la cual él se formó de una comunicación vista en Europa con todas sus ventajas pero también con todas sus faltas sus fallas sus ausencias al contrastarla con la realidad latinoamericana que siendo un observador privilegiado como él lo fue solamente bastaba mirar esa realidad latinoamericana para descubrir y contrastar esos dos mundos y lo hizo de una manera muy rica quisiera finalmente destacar algo que me parece que también debemos rescatar de su vida y de su ejemplo y de su biografía él fue una persona que alimentó sus ideas y su pensamiento a través de la filosofía la antropología la semiología ya se dijo la sociología y me parece que esta esta mirada multidisciplinaria la hemos perdido mucho en las carreras de comunicación en favor de una mirada mucho más práctica mucho más vinculada incluso a la producción mediática o digital en lugar de servirnos de este bagaje cultural muy amplio es verdad que no todos tienen la posibilidad de haber recibido una formación de este tipo de haber podido conocer muchas realidades partir de la europea pero insertarse en la realidad latinoamericana pero también es como labor de docentes y de investigadores necesario abrirnos a esta a estas miradas desde la comunicación como interciencia como un campo que se puede ver desde otras desde otros ámbitos creo que nos ha dejado mucho de su propia vida de las críticas por ejemplo a los autores norteamericanos que fueron importantes en la formación de muchos de nosotros porque era lo único que había y él mismo lo dice con toda claridad y debemos también rescatar más allá de su obra escrita toda esta riqueza de vida esta riqueza de diálogo que estableció entre dos continentes y con muchos de los aquí presentes un viaje maravilloso para Jesús Martín Barbero donde quiera que esté doctora Croy muchísimas gracias por sus palabras ahora invitamos a la doctora Sara Corona Sara adelante mucho gusto en saludarte igualmente Rodrigo muchas gracias a Doris por juntarnos en torno a Jesús Martín Barbero donde esté yo creo que tiene una sonrisa de satisfacción de vernos juntos todos muchos y en torno a él entonces pues como te prometí no me voy a pasar de los cinco minutos AMIC nació en 1979 como una asociación con vocación latinoamericana sus fundadores principalmente asentados en la UAM Xochimilco buscaban construir una investigación propia sobre el propio contexto y para resolver problemas y necesidades propias dos generaciones se juntaron en este proyecto conformándonos en un grupo de grandes maestros y aprendices entusiastas yo fui de los aprendices de Héctor Schmuckler Ana María Netol y Mabel Pichini hoy todos descansan en paz Jesús Martín Barbero tuvo un lugar muy especial para el grupo fundador de AMIC desde Colombia mantuvo siempre un lazo intelectual afectivo amoroso con muchos de nosotros siento que nos hemos quedado huérfanos Jesús Martín Barbero también abogaba por una comunicación que construyera soberanía científica latinoamericana en el campo de la comunicación su famoso llamado a movernos del lugar significaba entender lo que pasaba en América Latina desde la voz de los latinoamericanos leo una cita que desde 1980 me sigue y lo describe en este sentido la teoría es uno de los espacios clave de la dependencia y la dependencia no consiste en asumir teorías producidas fuera lo dependiente es la concepción misma de la ciencia del trabajo científico y su función en la sociedad lo grave es que sean exógenos no los productos sino las estructuras mismas de producción yo tuve la oportunidad única de aprender de su mano de disfrutar su lucidez y su generosidad cuando lo vi construir el libro ver con los otros en el año 2017 este libro no es una repetición de otros libros que había hecho así dijo él acá pensó de nuevo y pensó conmigo me escuchó me cuestionó propuso nuevas salidas y juntos en el más estricto modelo horizontal nos movimos de lugar para poner en práctica lo que él había llamado un escalofrío epistemológico es decir una mirada que solo su empatía y su capacidad de sentir con el otro permitía repito lo que dije en otro homenaje Jesús Martín Barbero vivía en Bogotá en una calle transversal difícil de llegar quienes conocen Bogotá saben que sus calles son ilustradamente ordenadas o son letras o son números pero la transversal de Jesús Martín Barbero escapaba a todo camino rígido cuadriculado de un solo sentido así fue así fue también su quehacer intelectual transversal alejado de todo modelo prefabricado respuesta rápida o fácil ver con los otros dice Jesús en el libro se refiere al tipo de experiencia que abre camino a la vida de los otros esa experiencia está ligada en un primer momento a la iluminación profana que hemos llamado ser tocados es decir permitir que otro nos lleve a entender sus maneras de mirar para conseguir esta experiencia debemos dejar que el otro altere nuestra identidad para empezar a sentir la hondura de su otredad herederos de su pensamiento hoy es tarea nuestra idear una comunicación más inclusiva para que la política signifique lo que originalmente quería decir escuchar la voz de todos sin ventriloquismos para construir un mundo más equitativo con todos los otros que todos somos gracias por tanto Jesús muchísimas gracias por compartir todos tus palabras Sara ahora invitaría a la doctora Florence Tussend a que nos comparta las suyas adelante doctora bueno un saludo muy fraterno y muy caluroso para todos yo en realidad no estuve cerca de Martín Barbero ni de su obra yo en realidad la conocí y creo que esa es una de sus grandes cualidades porque él creó escuela creó escuela en América Latina y en México entonces yo conocí más la obra de Martín Barbero a través de sus discípulos como Guillermo Morosco como Sara Corona leyendo la obra de estos de estos autores que después me llevaron a leer directamente a Martín Barbero y por qué no abrevé en primera instancia de sus conocimientos bueno yo creo que por mi formación en la UNAM efectivamente cuando yo estudié la licenciatura los textos fundamentales eran los que venían de Estados Unidos pero se dio la coyuntura de el golpe de estado en Chile y también había habido un golpe de estado o hubo poquito después en Argentina y en Uruguay y entonces todos estos escritores e intelectuales que fueron asilados en México también llegaron a la a la facultad y fueron y fueron maestros nuestros y ellos traían otra mirada traían una mirada más del sur eran mucho más habían desplegado mucho más sus capacidades para mirar la la realidad que además era una realidad muy conflictiva mucho más conflictiva que lo que pasaba en México porque en México bueno el PRI había mantenido el poder y en los años 70 a pesar de que ya había pasado el 68 todavía había un control bastante férreo que podríamos llamar que había una una cierta paz una cierta es decir no había la guerra terrible que se desató después entonces estos autores influyeron muchísimo en nuestra formación y entre ellos además apareció la figura de Armand Matelart y con sus ideas y su pensamiento nos terminamos de formar en una corriente sí que en alguna ocasión se llamó como de denuncia ¿cómo empezó la teoría crítica en América Latina? pues a partir simplemente de la denuncia de la denuncia de los excesos del imperialismo pero también de los excesos de los oligopolios nacionales y de aquellos que se estaban volviendo ya globales en esa época entonces ¿qué es lo que yo siento que Martín Barbero aportó a nuestra visión pero posteriormente ya hacia los años quizá noventas bueno que el hecho de que nosotros miráramos la realidad de la comunicación desde una óptica muy crítica y muy alejada digamos que que centráramos nuestra atención en los emisores en los grandes emisores y en algún momento quizá también en el mensaje pero nos habíamos olvidado del receptor nos habíamos olvidado de la audiencia de los públicos e inclusive no habíamos hecho una reflexión profunda de qué era lo que estaba pasando con esos públicos más allá de el concepto que se manejaba mucho en ese entonces de la manipulación entonces la mirada de Martín Barbero nos ayudó a complementar digamos nuestra visión más general y nuestra visión del emisor básicamente con el conocimiento de qué pasaba si a través de esos emisores pero qué pasaba con los receptores y yo creo que esta fue una de las grandes aportaciones a la comunicación a la ciencia de la comunicación si podemos llamarla de esa manera de este autor y otra de las grandes aportaciones fue justamente el lograr que esa mirada que teníamos macro se fuera también a lo micro en alguna ocasión Enrique Sánchez Ruiz comentaba justamente eso nosotros desde la economía política de la comunicación vemos lo macro y mucho se nos olvida lo micro que también tiene que ver porque es un proceso dinámico y es un proceso en donde todos los elementos cuentan y tienen que tomarse muy en serio porque forman parte de ese conjunto entonces en ese sentido es mi apreciación de la obra porque yo no tuve la posibilidad de tener una cercanía con Martín Valvero nunca fue mi profesor y bueno si es verdad que lo vi varias veces en congresos recuerdo ese congreso de Acapulco como no un congreso masivo y en otra ocasión también coincidimos en Montreal pero siempre él estaba en el estrado y yo estaba abajo y nunca hubo una relación personal lo cual pues sí lamento pero bueno así se dieron las cosas de todas maneras me parece que es un autor que hay que considerar yo considero ya un clásico de la comunicación en esa corriente de lo que es el conocimiento de las audiencias en su relación por supuesto con el contexto muchas gracias muchas gracias doctora Tuzén ahora le cederíamos la palabra le invitaremos al doctor Néstor García Canquini muchísimas gracias adelante adelante tu micrófono Néstor ahora sí gracias muchas gracias a los colegas de Amig muchos hemos tenido encuentros junto con Jesús como se viene recordando aquí yo me reuní con él muchas veces y no en las pantallas porque él tenía bastante aversión al Skype hablábamos con Elvira y ella me contaba que Jesús prefería el teléfono el mail de manera que encontrarnos ahora en las pantallas sirve para acompañarnos y de alguna manera estar seguir estando con Jesús nos reunimos en congresos y seminarios muchos en muchos lugares en esas conversaciones telefónicas también presenciales en su casa en la mía en la de otros amigos comunes y los mails fueron especialmente significativos como lugares como lugares de confidencias bromas entre todos sobre nosotros mismos y para contarnos noticias de los amigos compartidos yo quisiera traer entonces la voz y la escritura de Jesús recordando un correo de 2012 me asombró ahora me puse a buscar en los correos sabiendo la importancia que habían tenido en nuestra relación y tratando de hacerlo resonar aquí y me encontré con uno de esos correos en que intercambiábamos noticias sobre lo que leíamos en los periódicos en los libros de otros y también los libros que admirábamos en ese correo del 18 de diciembre de 2012 le contaba a Jesús que acababa de quedar muy impresionado por el libro aquí y ahora un intercambio de cartas entre Paul Oster y Coetzee inteligentísimo pinpón entre los dos pero que paradójicamente a nosotros que nos comunicábamos por mail ya en 2012 era un procedimiento que algunos estaban tratando de limitar nos permitía sin embargo reírnos de Paul Oster y Coetzee que solo se comunicaban por fax y poco muy poco antes porque el libro acababa de ser editado y entre las bromas le decía a Jesús era una época en que estábamos bastante irritados una de las muchas épocas en que estábamos irritados por lo que sucedían los países que para los dos eran entrañables le decía entonces a Jesús una de mis primeras ocurrencias al recorrer estas páginas tan luminosas fue si hay textos así de magníficos ¿por qué debemos leer los diarios? y Jesús me contestó yo le preguntaba sobre el viaje que sabía que acababa de hacer a Girona relatándome extensamente lo que llamaba su viaje a las Españas y que había sido bueno en términos de salud aunque lo había hecho pensar porque ya en esos mails lejanos sentía los achaques cómo debía medir sus tiempos sus viajes y sin embargo en ese había sido muy generoso con su tiempo y también sus amigos creo que vale la pena recordarlos estos días en que hemos perdido también a Enrique Bustamante se ocuparon mucho de él había estado con Alfonso Martinell que lo invitó a Girona luego Miquel de Moragas lo llevó a Barcelona en su coche y después estuvo otra semana en Madrid decía Jesús para un encuentro largo con Concha la única hermana que me queda ya de los seis que fuimos sigo con el relato de Jesús y Elvira previendo que yo iba a caminar poco y pasar largos ratos en la habitación de hotel esta vez alquiló un apartamento estupendo en la calle Carretas a media cuadra de la Puerta del Sol con lo que tenía de todo cerca cines librerías almacenes y lo que ella no había previsto manifestaciones multitudinarias todos los días y a cualquier hora un buen baño de muchedumbres espejo de la pobre y a la vez furioso España de hoy pues la otra cara es la de un gobierno de mediocres cuasi falangistas que están dispuestos a aprovechar el malestar dejado por el PSOE y la batalla de Cataluña por su independencia para refundar España a la manera de Isabel y Fernando o sea con la iglesia al frente y la policía encargándose de que reine el orden seguía en un larguísimo almuerzo reencuentro de casi cinco horas con un amigo de infancia que no veía desde hace más de 30 años repasamos lo convivido y lo desvivido y concluimos con el eslogan que yo había inventado en el año 80 cuando fui a hacer mi experiencia posfranquista con Alejo de cinco años y Olga de dos y la frase decía así cómo es de distinta esta España y de aquella en la que yo nací pero cómo se parece aún a la que yo detesto agregaba Jesús y lo maravilloso es que quien nos volvió a juntar fue el hijo menor de mi amigo que es filósofo y trabaja en el corte inglés pero que después de leerme puso a su padre a escuchar y ver conferencias y entrevistas mías en internet con lo que la conversación derivó hacia aquella España franquista contra la que leíamos a Camus y cantábamos a los chalchaleros y a Chabuca Granda en nuestra adolescencia creo que representa bien esa oscilación entre España América Latina América Latina y España que trazó su vida y trazó la de muchos de nosotros las maneras de ayudarnos a convivir y a pensar terminaba el penúltimo párrafo del mail decía yo también estoy empezando a sentir hastigo con los diarios el grado más alto es con los dos colombianos pero hasta empezando me está empezando a cargar el país y hay un provincianismo en Le Monde que me molesta un montón en el fondo es otra cosa esa que apunta a tu pregunta y si el tiempo que gastamos cada día en estar enterados entre comillas se lo dedicásemos a libros con los que podemos dialogar porque ellos dialogan con las tramas más densas y ricas de nuestras vidas y quiero despedirme no con esta oscilación entre medios de comunicación y mediaciones sino con una frase de otro mail anterior muy cercano del 28 de septiembre de 2012 yo le había contado que íbamos a estar en el mismo coloquio pero yo no podía estar en ese coloquio en la Ciudad de México sobre la radio que organizaba Canal 22 porque tenía que dar la última clase del curso en la UAM le pedía si él me enviaba su texto para conocerlo antes ya que iba a tener que hablar justo el día siguiente al que hablara él me dice no te voy a poder enviar el texto de mi conferencia porque no voy a llevar texto lo puse como condición casi siempre pero mucho más ahora me siento mejor hablando desde un guión de ideas pues cada día más las caras de la gente me guían y me salen o se me ocurren cosas relaciones que no había pensado y que en su mayoría son ganancias sobre lo previsto creo que estar juntos aquí y vernos las caras es una buena manera de acompañarnos en esta evocación en que seguimos viendo tan cerca a Jesús muchas gracias doctor muchísimas gracias por lo compartido agradecemos mucho su intervención ahora pasaríamos con la doctora Beatriz Solís adelante muchas gracias bueno muchas muchas gracias a todos muchas gracias y mucho éxito al nuevo comité directivo de la MIG después de todo lo que he escuchado acá realmente yo creo que ocuparé menos de los cinco minutos porque me queda muy poco por decir sí mucho por sentir y además sentirlo cruzado con esta sensación que me da el verlos a todos ustedes a quienes mando un gran abrazo este el privilegio el sentirme tan privilegiada por haber conocido a personas tan fundamentales como Jesús y como otros que también han dejado este este planeta para ir seguramente a un lugar mejor este me impide exponer con mucha mayor precisión y claridad lo que de todas maneras como bien han dicho algunos todos ustedes ya saben que es todo el trabajo de Jesús que siempre nos sirvió de pretexto para compartir con él yo tuve el gran privilegio de compartir con él también muchos momentos muchas reuniones aquí en México y en Colombia y en otras partes este yo personalmente creo que Jesús era por supuesto un un cartógrafo fundamental un cartógrafo constructor de rutas pero sobre todo de atajos y era un poco en esa en esa broma cuando me entregó el libro este de la del oficio del cartógrafo le dije no tú tienes un oficio pero hacer los mapas pero pero metiéndonos un montón de atajos que muchas veces llegamos tardísimo a donde queríamos llegar porque en los atajos tuyos nos perdemos pero porque encontramos cosas maravillosas constructor de sí de rutas de maneras de mirar y eso me trajo a la memoria ahorita que estaban ustedes hablando de la mirada que tenía Jesús acerca de la investigación de la comunicación en algún momento compartimos compartí con él porque nos reuníamos muy seguido en las reuniones de Felafax en donde él también tenía una participación muy activa y estaba revisando un texto de la revista Diálogos que escribió Carmen de la Pesa y su servidora sobre la carrera de comunicación de la UAM y le pusimos el título de modelo para armar y entonces me reclama y me dice ¿cómo le pones ese título? ¿cuál es el problema? ¿de qué se trata? Jesús me dice me acabas de robar una frase que yo en la que yo quería pensar y ya me la ganaron Carmen y tú porque la investigación eso es lo que tiene que ser un modelo para armar armarlo con rutas y armarlo con atajos y armarlo con miradas impensables cambiar de anteojo cada vez este en algún momento le dije no pues tú hubieras sido oftalmólogo mejor porque nos cambias las ópticas a cada rato nos haces voltear la mirada para para ponerla en la memoria o para ponerla en lo cotidiano o para poner la mirada en lo popular y sobre todo para poner la mirada en la oralidad para poner mejor que la mirada en la oreja en la oralidad que él rescataba muchísimo de América Latina en algún momento decía que toda la gente decía que la oralidad pues iba a ser ya formaba parte de la antigüedad igual que la radio que mucha gente plantea eso este y dice y pobrecitos porque desconocen que el elemento fundamental de la comunicación y de la vida es la oralidad y es lo que nos deja permanentemente y nos ponía entonces a mirar o a escuchar o poner atención a la oralidad cambiar la mirada a ver la necesidad de lo público no como gubernamental sino como lo del público lo de la vida lo de la vida pública lo de la afuera lo de las ciudades y entonces era volver a cambiar la mirada nos nos proponía este y nos ponía en crisis porque nos hacía verlas precisamente la crisis misma de las narrativas de los medios que muchas ocasiones se hablan a sí mismos pero no se no hablan de las personas no hablan de la vida y entonces por eso están en crisis las narrativas mediáticas por el tema de la calidad y por el tema de todo esto yo creo que compartir con ustedes muchas anécdotas podrías podríamos pasar una buena tarde o una buena noche con una copa de vino como lo hacíamos con él este como lo hicimos en Guadalajara cuando le dieron el honoris causa también en la casa de Sarita tantos recuerdos y tantos recuerdos siempre con Elvira su fortaleza su eje este y ese cariño que se tenía permanentemente yo creo que estamos aquí para recordar a Jesús estoy totalmente de acuerdo en que seguirá estando siempre y es responsabilidad de nosotros que siga estando porque sus libros precisamente nos dan nuevas miradas y cada vez que lo miramos tenemos que cambiar de anteojos porque ya los que traíamos ya no nos sirven nos hizo tirar muchos anteojos para poder usar para tener otras miradas y verse en el otro como en el libro que escribieron con Sara pero también estamos aquí y eso sí creo y los invito a eso para festejar la vida de Jesús para festejar juntos la vida de Jesús y todo lo que nos dejó todo ese acervo de conocimientos y de conceptos y de libros pero también de anécdotas y de amistad y de generosidad y yo solamente sí quiero invitarlos a que festejemos juntos la vida de Jesús y lo que nos dejó no puedo seguir hablando muchas gracias muchísimas gracias agradecemos mucho sus palabras invitaremos ahora le damos la palabra a la doctora María Luz Garay adelante María Luz gracias buenas tardes a todas y a todos me da mucho gusto vernos aquí en las pantallas como ya dijimos hace un rato no es lo mismo pero estamos y eso es importante agradezco a Doris y al comité haber organizado este homenaje digamos este recordar muchas cosas del profesor Barbero me parece me parece que la asociación mexicana tenía que hacerlo porque lo estamos viendo escuchando tantas cosas aprendizajes anécdotas como decía Marisela hace un momento nuestros maestros hablando de una relación tan cercana con el profesor Barbero y nosotros aprendiendo mucho a través de lo que ellos nos contaron nos han contado y de sus libros y yo bueno tengo en realidad tres cosas que puedo compartir con ustedes que a partir de que tuvimos la triste noticia que nos fuimos enterando en redes de que había fallecido empecé a recordar a recordar varias cosas que sucedieron y como yo tuve ciertos momentos digamos de cercanía con él físicamente hablando digamos espacios que se pudieron compartir y uno de ellos fue cuando era estudiante de maestría yo la maestría en comunicación en la facultad de ciencias políticas más o menos en el 97 98 que el profesor Barbero vino a darnos un seminario al posgrado un seminario de una semana más o menos estuvo dándonos clases era un seminario general pero en realidad los que estábamos mucho más interesados en estar ahí pues éramos toda la gente de comunicación y él comenzó a hablarnos de muchas cosas a partir de ciertos textos pero sobre todo nos empezó a dar muchos ejemplos y recuerdo muy bien que uno de los focos de atención que él tuvo en ese momento en esos días con nosotros como ha sido me parecen muchas de sus obras y a lo largo de su trayectoria era hablar de los jóvenes y nos comenzó a hablar de los jóvenes en Colombia en esos años y qué era lo que estaba pasando con los jóvenes colombianos cuáles eran las incertidumbres que tenían las oportunidades y el futuro que se presentaba para ellos y lo tengo perfectamente grabado en la mente que él nos decía es terrible porque para un sector muy amplio de la juventud en Colombia sólo pareciera que sólo hay tres posibilidades entrar al ejército entrar a la guerrilla o entrar al narco y ese futuro es un futuro devastador para ellos pero hay otras posibilidades de contar cosas y nos empezó a hablar mucho de la música o sea de la producción de la música juvenil en distintos géneros y en esos años por azares de la vida yo escuchaba y estaba muy metida y muy interesada en saber cosas del movimiento del SCA región montano en México que era como un momento del gran boom digamos que venía del subterráneo y estaban empezando a hacerse los primeros discos digamos de SCA y había un grupo en especial que en ese momento era de super culto en Monterrey y por acá anda Toño que a la mejor se acuerda o algunas de las personas más jóvenes que se llamaba Cabrito Bú y yo le empecé a platicar del movimiento del SCA en México en la Ciudad de México también había ya como esta incipiente generación de grupos como Panteón Rococo por ejemplo y yo le platicaba al doctor Barbero pleno seminario de qué iban las letras y cómo iba y cómo eran los ritmos y él conocía algunas cosas como de referencia pero de todo lo que yo le hablaba de México evidentemente no conocía nada y cuando acabó la sesión del seminario ese día me llamó y me pidió si yo le podía grabar un cassette de eso que le había platicado y la verdad fue una cosa bastante en ese momento no lo logré dimensionar del todo o sea no dimensioné quién me estaba pidiendo un video de Scarregio Mentano subterráneo de un grupo ahí desconocido que incluso ahorita busqué y dije cuál era el disco el disco se llamaba De Pueblo en Pueblo y ni siquiera había un disco eran apenas estos cedemos perdón cassettes que estaban circulando mucho en el subterráneo para que estas bandas grabaran sus primeros discos y me pareció de lo más natural y dije que bien que se interesan estas cosas pero hasta ahí me quedé al otro día le regalé el disco le regalé el cassette perdón le grabé el cassette se lo di y ahí quedó y pasó digamos con el tiempo fui pensando realmente todo lo que decía del profesor Barbero interesarse digamos en estas cosas de las que él habla o sea ir de la teoría a un terreno como muy de realmente ver qué estaba pasando con la escena de los jóvenes lo que decían los jóvenes mexicanos en nuestro país especialmente en Monterrey con todo el contexto que ya sabemos que existía en esos años pasó el tiempo y la segunda vez que tuve oportunidad de estar con él y conversar por un rato fue justamente en este evento que acaba de mencionar el doctor Canclini de la Bienal de Radio en el 2012 porque justamente me tocó moderar la conferencia magistral del doctor Barbero en ese año yo estaba tomando en esos meses la presidencia de la AMIC justamente y me tocó colaborar participar con los colegas que organizaron la Bienal moderé la conferencia y fueron muchos años después casi más de 10 años después y me acerqué a platicar con él antes de que subiéramos a la mesa etcétera y le recordé la vieja anécdota del cassette y de cabrito vudú la verdad no sé si me dijo que si se acordaba por ser amable o si de verdad se acordaba o no pero fue amable es decir yo le decía oiga ¿se acuerda cuando vino a dar el seminario en la UNAM tal del seminario por supuesto que se acordaba pero me imagino que daba tantos seminarios en la vida que difícilmente se iba a acordar de cada persona pero él me en el momento en que yo le dije ¿se acuerda entonces que hablamos del SCA México cabrito vudú tal y a lo mejor el nombre de lo que parecía más raro pero fueron como dos momentos que en ese instante me dejaron ver digamos como esta dimensión por momentos tal vez la dimensión humana de una persona curiosa por saber por reconocer cosas que se estaban haciendo yo no sé si finalmente escuchó la música o si no pero pero fue interesante digamos y fue como muy ilustrador para mí pensarlo con los años que vinieron pasando después esta dimensión digamos del interés de alguien que es un referente teórico un investigador que ha formado a tantas generaciones en conocer eso de lo que él habla que es la producción la producción popular la música popular el rock cuando nadie o muy poca gente digamos podía voltear a ver qué estaba sucediendo con esa escena del rock en esos momentos digamos ¿no? y en esa conferencia justamente de la Bienal de Radio ahora que lo decía el doctor Canclini tal cual sucedió estábamos ya muy puestos en la mesa y él me acuerdo muy bien que una de las cosas que estuvo sumando digamos era la Bienal de Radio estaba hablando acerca de cómo estaba cambiando la radio la producción la recepción a partir de muchos factores como lo digital obviamente habló de la oralidad que acaba de comentar Betty Solís ¿no? porque era uno de los temas permanentes digamos en sus reflexiones y empezó a incorporar la discusión sobre internet y ciertamente ahora que escuchaba al doctor Canclini sí pasaba hojas o sea no era una conferencia estructurada ¿no? eran hojas y de repente dejó las hojas y comenzó a hablar mucho a partir de ejemplos ¿no? a partir de referentes de su de la gente con la que él trabajaba de lo que él vivía de contar historias que él había vivido también ¿no? y otra vez colocó como esta dimensión de lo humano digamos y finalmente desde el campo en el que nos movemos varios por acá que es la comunicación educativa el doctor Barbero es bibliografía obligada en nuestros seminarios digamos porque logra hacer esto que acá han dicho ya muchos de los colegas que me han antecedido ¿no? esta mirada interdisciplinaria es que aportar desde distintas partes parece que en la educación y específicamente en la comunicación educativa hemos brevado mucho de sus aportes de sus ideas y sobre todo de la manera de hacernos preguntas o sea de antes de descalificar cualquier práctica yo creo que una de las aprendizajes claves que nos deja leerlo escucharlo ver la cantidad de videos que hay de sus conferencias seminarios entrevistas y demás nos permite ver cómo él preguntaba cosas y cómo le daba valor a ciertos detalles que a veces podemos perder un poco de vista y yo me quedaría con eso esta posibilidad que tuve en dos momentos distintos ¿no? de percibir a la persona curiosa a la persona amable interesada en escucharte y en que le compartieras cosas que él no conocía y eso sería lo que yo podría compartir y me alegra mucho estar acá y que podamos estar diciendo todas estas anécdotas y saberes y demás que nos ha dejado muchas gracias Luz muchísimas gracias por tus palabras ahora invitaríamos al doctor Jerónimo Repol Jerónimo adelante muchas gracias también bueno nada me siento totalmente intruso 17 años en la MIG son unos años pero no tengo la carta de ciudadanía de Delia de Néstor por supuesto ni la interlocución que tuvieron muchos de ustedes con Jesús Martín pero Pati no me dejará mentir que yo tengo al Jesús en la boca ¿no? todo el tiempo en mis clases y tomando también la referencia que hacía que hacía Betty el modelo para armar en un evento de los últimos eventos sobre la obra de Cortázar a Schmuckler le preguntaron qué era lo innovador de la obra de Cortázar y el Toto lo que subrayó fue que en realidad no era la obra la innovadora sino uno era el innovado y creo que eso nos pasó con Jesús Martín creo que no solo de los medios a las mediaciones toda su obra nos innovó nos cambió no solo cambió el lugar de las preguntas para el campo sino nos cambió a nosotros y en ese sentido me gustaría tener por supuesto muchas más anécdotas como la que tiene Raúl y tener uno de los diez ejemplares de los diez primeros ¿no? que tiene Raúl por ahí escondido y que no nos lo va a prestar ¿no? cuando le trajeron uno de los diez ejemplares ¿cierto Raúl? a Jesús Martín y bueno nada jugando con eso también quería decirles que bueno acabo de ir a Donceles a comprar cosas a las librerías de viejo y le agradezco a este sujeto Luis González Álvarez Rey que no lo marcó al libro ¿sí? lo dejó ileso no lo leyó supongo ¿no? porque si no no serían posibles las marcas pero me va a permitir releerlo sin las marcas que tiene mi otexto ¿no? de Jesús Martín y desde esa perspectiva hay un pasaje en procesos de comunicación y matrices de cultura como decía Rosana también donde a Jesús Martín le interesaban más las lecturas ¿no? las notas al pie y él subrayaba ahí en la introducción cómo sus textos habían digamos girado por América Latina en fotocopias marcadas subrayadas con notas al margen de esas notas al margen él quería hacer un libro y me parece que en realidad hay muchos libros sobre las lecturas que se han ido elaborando a lo largo de los últimos años y ahora hay muchas lecturas al margen que están apareciendo quisiera digamos subrayar esa apuesta de Jesús Martín y sobre todo pensándolo desde también bueno ¿qué hacemos ahora con Jesús Martín? las últimas generaciones que me han tocado a mí tanto en grado como posgrado tengo esa sensación como decía Delia por un lado de la despolitización del campo la profunda despolitización del campo pero también de que no lo están leyendo Marilu ahora decía que en la UNAM lo están leyendo y está bien pero yo tengo la sensación de que no lo están leyendo nosotros lo podemos releer podemos volver a Jesús Martín pero creo que ni siquiera la producción más reciente de él está siendo consultada y eso debería llevarnos a reflexionar por qué ¿no? digamos dónde están las modas como diría Guillermo también en lugar del modo que él nos propuso para desarrollar y creo que lo más fértil de la obra de Jesús Martín todavía está en un programa de investigación que no hemos siquiera comenzado a desarrollar creo que que está mucho todavía ahí pendiente de desarrollar y me parece que bueno vale la pena señalarlo mi última conversación con él fue cuando en el evento que hizo que coordinó Guillermo sobre de comunicación y sociedad en Guadalajara creo que no sé si fue la última vez pero probablemente de las últimas veces que estuvo en México y él decía que yo ingenuamente quería un libro de él quería publicarle cualquier cosa lo que escribiera digamos en el avión cuando viniera no importaba sobre qué pero me decía no yo tengo un último libro que quiero escribir y se lo debo a Colombia no sé si es el libro de poesía El guerrero y el árbol pero me parece que Jesús Martín nos deja con un vacío enorme ¿no? con la sensación de que todavía tenía muchas cosas que decir y ayudarnos a comprender estos procesos de comunicación desde nuestras matrices culturales en el medio junto con él se fue al CIR Argumedo que también mapeó esos esos silencios y esas voces de América Latina y subrayar esto creo que Jesús Martín Néstor Renato y muchos de ustedes aquí no los nombro ahora para que no se ruboricen pero son los que nos cambiaron a nosotros la forma de pensar la comunicación y los que nos permiten desarrollarnos en este campo en el marco de una comunidad que no solo deja de ser desapercibida como diría Raúl sino también agradecerles la posibilidad de formar parte de una comunidad afectiva que no solo comparte intereses de investigación e intereses por tratar de transformar algo el entorno en el cual nos desenvolvemos sino estar contenidos en un espacio que no suele ser amable y la comunidad de investigadores de la comunicación en México es una comunidad afectiva además de ser una comunidad intelectualmente comprometida así que muchas gracias y enfáticamente al nuevo comité la posibilidad de haber participado en esta conversación colectiva y en este duelo que seguimos elaborando gracias muchísimas gracias Jerónimo ahora invitamos a la doctora invitamos a la doctora Alma Rosa Alba muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Rodrigo buenas tardes a todos pues agradezco a la profesora Doris Milda y a su comité ejecutivo esta charla que nos permite tener un acercamiento ante un suceso tan importante como fue el deceso de Jesús Martín Barbero yo voy a ser muy muy breve muy breve porque pues no tuve el gusto de conocerlo personalmente igual que la doctora Floranz pues yo me formé con otros autores desde otras perspectivas teóricas con intereses de investigación que cruzan por el que el trabajo pero donde el núcleo está en otros fenómenos me refiero a la economía política de la comunicación entonces pues hice una pequeña reflexión pequeñísima porque bueno si estoy consciente de las aportaciones tan importantes de la escuela que él generó y entonces pues le daré lectura a estas líneas a fines de los años ochenta un estudioso que venía de las filas de la filosofía se topó como él mismo lo dijo con la aventura de la comunicación reflexionando sobre el vínculo entre los fenómenos sociales que por ese tiempo tenían lugar en América Latina con las formas en las cuales la gente se comunica y se comunicaba y usaba los medios de comunicación ese investigador y filósofo cuestionó el enfoque predominante que planteaba el desarrollo de la comunicación de forma lineal desde el emisor al receptor y descubrió que la dinámica era otra yo creo que muchos de nosotros recordamos aquellos famosos esquemas de Ciespal donde el proceso de la comunicación se presentaba de forma lineal dicho con sus propias palabras fue así como la comunicación de masas se tornó cuestión de mediaciones más que de medios cuestión de cultura pues y por tanto cuestión no sólo de conocimiento sino de reconocimiento entonces Jesús Martín Barbero propuso rever el proceso entero de la comunicación desde lo que llamó su otro lado que es el de la recepción este descubrimiento produjo también con su dicho un verdadero cortocircuito teórico pues su propuesta reflejada en las teorías actuales hizo ver que los otrora llamados receptores se apropian de los contenidos mediáticos y los procesan y los incorporan a sus experiencias de vida haciendo la crítica a la teoría de la información y en sus expresiones de hoy que en sus expresiones de hoy conduce a una visión instrumental de la comunicación y sus nuevas herramientas Jesús Martín Barbero un gran pensador iberoamericano colocó a la cultura en el centro de los estudios de la comunicación el impacto de su obra coincidirán conmigo no tiene fecha de caducidad entonces esa es una muy sencilla reflexión como parte de este homenaje y este recordatorio que estamos haciendo en este momento todos nosotros de Jesús Martín Barbero y todos sus aportes muchas gracias doctor Almerosa muchísimas gracias por sus palabras y ahora pasaríamos por último ya con el doctor Ernesto Pablo Juárez adelante muchas gracias muchas gracias Rodrigo yo prometí un minuto y lo voy a cumplir son dos cosas la primera una cápsula de una de sus conferencias que como Néstor decía y decía bien no seguía guión alguno y me dejó a mí como profesor frente al grupo me dejó una enseñanza muy grande cuando se discutía la rigurosidad de la gramática en los dispositivos de las distintas plataformas digitales y él resolvió el asunto aquel de la ortografía y la gramática de una manera muy sencilla en esa conferencia dijo que se valía de todo en el whatsapp en el facebook etcétera porque al final eran actos del habla y con eso me quedé y con eso les resuelvo a mis alumnos el problema de la gracias a Jesús Martín Barbero el problema de la ortografía y las cas y esto y el otro como utilizan ellos el idioma en estas plataformas y la segunda una petición a mis mentores y a quienes convivieron con él si es posible hay una anécdota hermosísima que yo quisiera escuchar de quien la conozca de primera de primer término que es el cómo el teórico más reconocido de la comunicación ante la academia norteamericana sin menospreciar a ninguno de los mis mentores que están aquí presentes que han hecho un trabajo extraordinario también pero sin duda Jesús Martín Barbero era muy muy respetado y pues cómo se dio esta aceptación si alguien lo recuerda fue por una crítica de un teórico muy importante funcionalista y esa fue la entrada en una ICA de Jesús Martín Barbero y si alguien lo recuerda yo lo agradecería mucho y si no pues no pero este los dejo con eso muchas gracias Ernesto Pablo pues muchísimas gracias también por tu intervención pues ahora con esto ya damos término justamente a las intervenciones entonces más bien les invitamos ahora estemos preparados se ha preparado un video homenaje entonces les pedimos nos acompañen a ver este esta sentida producción muchas gracias el audio de Darwin que se ha preparado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video